¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo el Day One de la próxima incursión Furo de las Máquinas o Caída del Rey. También tienen más de 26.000 reviews positivas en Trustpilot y también tenemos un código descuento Wired 5 con el que os ahorraréis un dinero. Así que si os interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar. Antes que nada, importante, recientemente os he subido este vídeo, echadle un vistazo si no lo habéis hecho porque no voy a comentarlo todo otra vez, pero hay una aventura oculta, hay un exótico oculto, hay de hecho más recompensas ocultas incluyendo emblemas y se espera que esta semana cuente con un evento final de algún tipo. Un evento final en vivo, según lo llama Bungie, así es como lo describen, probablemente sea algo similar al de Temporada de los Perdidos. Como comenté, hay por cierto hay que destacar también este tema del CLM. En fin, como comenté, sí, posiblemente sea parecido al de Temporada de los Perdidos respecto a que quizás podamos farmear las mismas armas de la temporada pero con más ventajas o mejores ventajas u otras ventajas. Así que habrá que tenerlo en cuenta como no lo compartiré con vosotros si es así, pero estad atentos. Intentaré cubrirlo en directo y si no igualmente veréis vídeos cubriendo el lore y todo lo nuevo poco más tarde. Al margen de eso, también habrá una actualización, así que preparaos, probablemente no se echen un cuarto de hora antes, creo que aún no lo han confirmado, pero es de esperar. Y ahora de cara al reinicio, como no se han reiniciado todas las actividades, los desafíos poderosos, las recompensas, Cito y demás. En cuanto a retos de la eternidad, como siempre han rotado las recompensas, tanto armas y armadura de estas semanas son distintas y podéis farmearlas el resto de la semana. Si nos vamos al mundo trono, en cuanto a la misión semanal, esta próxima semana, a partir del martes, va a ser la comunión. De las semanas sencillas, sacadle partido, sacaos unas cuantas aleaciones para la próxima temporada. Suerte con ello. En cuanto a la incursión juramento del discípulo, tendremos el desafío del cuidador, que os pide ingresar los símbolos de uno en uno. Recomiendo que haya tres guardianes corriendo por los símbolos, que los ingresen uno a uno y que los que estunean hagan bien su trabajo. Además, que el que limpia también limpie bien, porque estará prácticamente solo, salvo por las pocas ocasiones en las que los compañeros podrán ayudarme. En cuanto al modo de crisol, esta semana va a ser calcinación por equipos. Aprovechad eso para completar el desafío de calcinación de esta temporada, entre otros. O los recuerdo, es la última semana. Así que considerad completar este triunfo. Pide 72 de todos los desafíos. Hay más de 72, así que es fácil completarlo. Hacedlo esta semana. Os lo recomiendo 100%. Al margen de eso, si nos vamos a Ciudad América, esta semana el desafío ascendente lo encontraréis en Espina de Queres. Son unas ruinas fragmentadas. Tenéis que aterrizar aquí. Os dirigís por aquí a Espina de Queres y justo aquí encontraréis un árbol. A su lado encontraréis el portal si es que activáis tintura. Lógicamente tenéis que activarla. Ahí ya podréis entrar. Suerte con ello y con las recompensas. En cuanto a casos, vamos a tener el asalto de ocaso de campos de demostración con la recompensa Silicon Neuroma. Neuroma de silicio es el arma que estáis viendo de fondo en pantalla. Lógicamente podréis obtener la versión Adepto Experto si la completáis en Gran Maestro. Eso me hace recordaros que hay múltiples armas. Diez. Contando con versiones Adepto Experto que desaparecen esta semana. Os hice un vídeo dedicado a ello. Lo tenéis aquí mismo. Aquí. ¿Vale? Así que os recomiendo echarlo un vistazo porque hay muchas armas que desaparecerán. Hay muchas que ya no se pueden obtener pero hay aún un par de ellas que puedes conseguir. Así que te recomiendo checarlo. En cuanto al boost semanal. Esta semana es la última de la temporada y tenemos boost en los niveles de Vanguardia, Gambito y Crisol. Los tres modos de juego, las tres listas nos darán más puntos. Será más fácil obtener los niveles, sacar el rondamiento, lo que sea que estéis buscando. Así que dadle caña, sacadle partido. En cuanto a la incursión esta semana va a ser la de último deseo. Así que dadle caña, aprovechad para sacaros el arma mil voces. Dejad que la abra aquí real quick. Si no la conocéis es de los mejores fusiles de fusión pesados. De hecho no sé si es el único ahora que lo pienso. No recuerdo ningún otro. Aquí lo tenemos mil voces. Es top solar. Ahora con el A3.0 solar pues pega muy bien. De cualquier modo no es ahora su mejor momento. Ha habido momentos en los que lo petaba mucho más. De cualquier modo es el mejor momento para farmearlo. Eso sí, porque cada vez que completas la incursión tienes un chance de obtenerlo. Vale solo durante esta semana que está en rotación. Así que sacadle partido. Y al margen de eso la mazmorra se encuentra también en Fidonérica. Es el trono despedazado. Os recuerdo que he subido guías con las tres clases jugando solo sin morir esta misma temporada probando distintos builds. Así que ya no tenéis excusa para no hacerlo. En cuanto a sectores perdidos. Hoy lunes 15 de agosto como veis lo tenemos en sepulcro recompensándonos con guantes. Y mañana con el reinicio martes 16 de agosto lo tendremos aquí en extracción recompensándonos con pecho. Ahora último recordatorio de que completéis estos penches desafíos. Como veis paré a la semana 4. Me quedan unos cuantos pero pienso completarlos todos. Al menos 72 esta semana para sacar el monto. Os lo recomiendo mucho. Así que sí, dadle caña esta semana. Aprovechad tener en cuenta que habrá un evento final de algún tipo. También tendremos la gran revelación este 23 de agosto. Y no solo eso sino que poco después de la revelación empieza la nueva temporada. Va a estar cargada esta semana. Prepárate paella. Y para terminar en cuanto a Eververso. Aquí estamos en la treceava semana. La última semana. Como veis esto es lo que tendremos en la tienda durante esta semana en cuanto a polvo luminoso. Ahora le echamos un mejor vistazo a lo que son las recompensas exóticas y enseguida terminamos con el vídeo. Nada más hay un par de noticias más pero vamos a pasar rápido por Eververso. Como veis tenemos los pechos. Cosa que hay que destacar. Vale, y ahora echándole un mejor vistazo. Vale, esto fuera. Tenemos T-Ball. El gesto este exótico. Tenemos Golden Days, Días Dorados, que está bastante guapo. La verdad es clásico. O sea, es muy parecido al primer pulsos que nos dio la desconocción de este ni uno. No es igual pero es muy parecido. Trae recuerdos. Tenemos la entrada del subyugador. Tenemos Hazard Paid. Este shader. Habrá que echarle un vistazo en tienda para verlo mejor. Haki Sack Pack. El gesto este multijugador. Es más caro al ser multijugador. Luego tenemos Thandrew Sword, que es de los mejores gestos. No sé por qué es legendario, tío. Está top épico para los titanes este en particular. Luego tenemos Convertible Shell. La carcasa esta para el espectro. Tenemos Open Sky Tracer. La Sparrow. La cual no está mal. Tenemos Wings of the Firebird. Que esta, por cierto, tendría que estar en el pase de temporada. Está muy guapo. Con las llamas y demás. Y ya para terminar tenemos los pechos. Como os digo, merece bastante la pena porque destacan un huevo. En el caso del cazador ya hay un montón de armaduras que destacan, pero fíjate el lechicero. La verdad que se ve genial. Y en cuanto al titán también. Así que considerad pillar el que más os interese para las que más os interesen. Y para terminar tendríamos el Colossus. Bueno, esto es lo que tenemos en la tienda. Y con esto ya nos despedimos del vídeo. Oye, esta semana va a estar interesante como os digo. Intentaré cubrirlo todo a primera hora en directo. Si no puedo, pues poco después podéis esperar pila de vídeos, ¿vale? Y estaremos preparándonos ya para el 23. Que tenemos la gran presentación de lo que nos depara el futuro. Y Eclipse, entre otras cosas. Así que atentos. Dicho eso, bendiciones. Buen día. Mejor semana. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Adiós. Adiós.